bienvenidos a mi canal creaciones en perlas un gusto estar con ustedes mi nombre es paola hoy estaré compartiendo una de mis creaciones este hermoso colibrí pueden utilizar el color que ustedes deseen yo he utilizado perlas en tamaño número 4 este va a ser el color base y estos serían los colores adicionales también vamos a utilizar mostacillas en color negro para el pico y vamos a empezar no se olviden que el nylon que utilizaré será el número 035 también pueden utilizar el 040 para empezar voy a utilizar el color verde turquesa coloco 3 este va a ser el color principal cruzo la última y formó un módulo de 3 una vez que tenemos formado el módulo 3 vamos a trabajar en ese módulo de 3 entonces voy a colocar un al verde la turquesa una turquesa dos blancas y una turquesa voy a cruzar la última sería la turquesa formando un módulo de 5 voy a pasar por 1 voy a pasar por 1 pongo 3 turquesas para formar otro módulo de 5 voy a cruzar la última voy a cruzar la última ahí estoy ahí ahora voy a pasar por 2 por una solo 1 una turquesa ahí pueden ver bien ahí voy a pasar por una turquesa ahora voy a colocar 2 ahora voy a colocar 2 blancas y una turquesa cruzo la turquesa formando módulo de 5 bien voy a hacer ahí voy a tener que trabajar ahí voy a pasar por 1 una vez que haya pasado una voy a colocar una turquesa y cruzo para formar un módulo de 3 y nos va a quedar 7 en total en la parte de abajo ahora voy a colocar en el hilo de la mano izquierda 3 turquesas voy a cruzar la última formando un módulo de 4 paso una perla blanca y pongo una blanca y una negra una turquesa paso una y pongo una blanca una turquesa una turquesa cruzo la turquesa formando un módulo de 4 ahora voy a formar módulos de 4 color turquesa paso una pongo dos y cruzo la última paso una y voy a poner dos turquesas cruzo la última para formar un módulo de 4 paso dos paso un módulo de 4 paso un módulo de 4 paso dos y voy a poner en el hilo de la mano izquierda una blanca y una negra cruzo la negra y formo un módulo de 4 paso dos una blanca y una turquesa y voy a colocar una blanca formando un módulo de 4, cruzo la blanca y voy a poner 3 turquesas, cruzo la última formo un módulo de 4, paso una blanca, pongo una y cruzo, formando un módulo de 3, paso una blanca, pongo 2 turquesas, cruzo la última, voy a formar módulo de 4, voy a pasar por una turquesa blanca, pongo 2 turquesas, cruzo la última, formo un módulo de 4, paso 2, pongo 2 turquesas, cruzo la última, formo un módulo de 5, ahora voy a pasar por una blanca y una turquesa, pongo una turquesa y cruzo, ahora voy a tener 5 turquesas en la base abajo y voy a empezar a trabajar con los colores, primero coloco 3 turquesas y cruzo la última, formando un módulo de 4, paso una, voy a poner 2 verde claro, verde claro, va a ser nuestro siguiente color, recuerden que ustedes pueden hacer el color que ustedes deseen, ahora sin pasar por alguna perla voy a colocar una amarilla y una verde claro, cruzo, formo un módulo de 3, ahora voy a pasar por una, turquesa, y voy a colocar una verde claro, una turquesa y cruzo la turquesa, formando un módulo de 4, ahora que tenemos formado el módulo de 4, voy a pasar por una turquesa, pongo 2 turquesas, cruzo la última y formo un módulo de 4, voy a pasar 2, un módulo de 5, una vez que tengo formado el módulo de 5, voy a trabajar en la siguiente vuelta, colocando 3 turquesas, cruzo la última y formo un módulo de 4, paso una, coloco 2 amarillas, cruzo la última y formo un módulo de 4, paso una, coloco 2 amarillas, cruzo la última, y ahí voy a colocar 2 naranjas, una amarilla, y ahí voy a colocar 2 naranjas, una amarilla, coloco 2 naranjas, y cruzo la última y cruzo la última, formando un módulo de 5, paso una verde claro, paso una verde claro, y voy a colocar una amarilla, una verde claro, formando un módulo de 4, paso una, y voy a colocar una verde claro, una turquesa, cruzo la turquesa, paso una, y voy a colocar una verde claro, una turquesa, cruzo la turquesa, paso una, ahí, solo una y coloco 2 turquesas, cruzo la última, para formar módulo de 4, ahí voy a pasar por una turquesa, coloco una turquesa y cruzo, formo módulo de 3, coloco 3 turquesas, cruzo la última, voy a formar módulo de 4, formo módulo de 3, coloco 3 turquesas, cruzo la última, voy a formar módulo de 4, paso una, paso una, pongo 2 y cruzo, turquesas, 2 turquesas y cruzo la última, formando módulo de 4, paso una, un módulo de 4, paso otra, paso otra, azo una, pongo una turquesas, y corto una y voy a colocar dos naranjas, cruzo la última, forma un módulo de 4, paso una naranja y voy a colocar dos fucsias, cruzo la última, formando un módulo de 4, paso uno, coloco una fucsia, una naranja, cruzo y formo un módulo de 4, paso una amarilla, coloco una naranja, una amarilla y formo un módulo de 4, paso una, pongo una verde claro, una turquesa y cruzo, formando módulo de 4, ahora voy a pasar por dos, pongo una turquesa y cruzo, formo módulo de 4, en la mano izquierda coloco 3, cruzo la última y formo módulo de 4, paso una, pongo una turquesa y cruzo, formo módulo de 4, paso una, pongo dos, cruzo la última y formo un módulo de 4, primero, findo la primera parma, pondo una 주quesa y torquesa, trajo cambiar las pedazas y cruzo, voy a pasar una, pongo otra, pongo una turquesa y cruzo, coloco una, pongo una porcena verde claro, coloco una verde claro, amarilla y cruzo y formo un módulo de 4, paso una naranja, tomo 3 y formo módulo de 4, y pongo una naranja una fucsia y cruzo la fucsia formando un módulo de 4 voy a pasar por 2 pongo 2 fucsias cruzo la última formo un módulo de 5 paso una naranja y pongo una naranja una amarilla y cruzo la amarilla formando un módulo de 4 ahora voy a pasar por una verde claro una turquesa coloco una verde claro y la cruzo formando un módulo de 4 ahora coloco una amarilla, una verde claro y una turquesa cruzo la última formo un módulo de 4 paso una pongo 2 turquesas cruzo la última formo un módulo de 4 paso una una turquesa pongo 2 cruzo la última la última formo un módulo de 4 formo un módulo de 4 paso 1 pongo un verde claro un amarillo cruzo el amarillo paso una naranja coloco un amarillo un naranja y cruzo formo módulo de 4 voy a pasar un fucsia y coloco un naranja lo cruzo formando un módulo de 3 paso por una naranja y una amarilla pongo una amarilla y cruzo formo un módulo de 4 con el hilo de la mano izquierda voy a pasar una amarilla coloco tres verdes claro en el mismo hilo de la mano izquierda y cruzo la última formando módulo de 5 paso una pongo dos turquesas cruzo la última paso una pongo dos turquesas cruzo la última paso una pongo dos turquesas cruzo la última paso una pongo dos verdes claro pongo una turquesa y cruzo la última paso una pongo dos verdes claro pongo una turquesa y cruzo la última formando módulo de 4 paso una pongo tres turquesa y cruzo la última paso una pongo tres turquesas cruzo la última paso una pongo tres turquesa y cruzo la última paso una pongo tres turquesas cruzo la última paso una pongo tres turquesas cruzo la última paso dos para cerrar paso dos para cerrar pongo una y cruzo paso dos para cerrar pongo una y cruzo formo un módulo de cuatro coloco tres cruzo la última formo un módulo de cuatro paso una pongo dos y cruzo la última paso una pongo dos cruzo la última paso dos para cerrar paso dos para cerrar pongo una y cruzo paso dos para cerrar pongo una y cruzo formando módulo de cuatro como estoy ahí el hilo que tengo lado derecho lo voy a pasar por las tres perlas por las tres perlas voy a llegar al mismo lugar paso tres perlas tres perlas bien una vez que esté ahí en este mismo hilo solamente voy a trabajar en el hilo que tengo que pase ahora que me ha quedado al lado izquierdo coloco coloco cinco turquesas dejo una y me regreso por una me va a quedar así ahora voy a colocar tres tres turquesas y me voy a pasar por la del módulo de cuatro ahora voy a colocar nuevamente cinco tres turquesas dejo uno y me voy a pasar por la del módulo de cuatro dejo una me bajo por una uno voy a colocar dos en el mismo hilo y ahora me voy a pasar por esta perla me va a quedar ahí ahora me voy a pasar por esta y la de acá nuevamente coloco cinco turquesas en el mismo hilo solo estoy trabajando con un hilo dos que ya he puesto las dos me voy a pasar por esta perla y voy a pasar por esta perla subo por esto coloco 3 4 dejo una paso por una pongo 3 turquesas y voy a subir a la turquesa una vez que haya subido me va a quedar ahí voy a ir subiendo lo que estoy ahí coloco 3 negras voy a poner 3 negras y con el mismo hilo me voy a pasar por la verde claro esas van a ser las patitas pongo 3 negras nuevamente bajo por la turquesa la siguiente turquesa luego el otro hilo que tengo acá lo puedo subir y amarro los hilos ahora para hacer las alas me voy a ubicar en el módulo de 5 que tengo acá atrás y aquí tengo módulo de 3 módulo de 4 voy a empezar a trabajar en esta perla voy a trabajar en estas 4 aquí voy a introducir el hilo ahí voy a trabajar con el color turquesa pongo 3 turquesas cruzo la última y voy a formar módulo de 4 en una turquesa de cada lado repito una turquesa de cada lado luego una y cruz formando módulo de 4 y voy a seguir formando hasta obtener 4 módulo de 4 tengo 1 2 3 y 4 ahora en el hilo que tengo al lado de arriba voy a colocar color turquesa 2 turquesa 3 verde claro dejo un verde claro me paso por 1 2 turquesa 3 verde claro dejo un verde claro me paso por 1 pongo un verde claro pongo un verde claro y bajo hago el hilo hasta llegar abajo me salió la perla lo coloco nuevamente estoy ahí ahora con el mismo hilo me voy a pasar por esta perla turquesa hacia abajo me va a quedar como una punta aprieto bien pongo una turquesa y cruzo me tiene que quedar así ahora en el hilo de la mano derecha que tengo al lado de acá voy a colocar 3 amarillas dejo una subo una luego coloco una amarilla una turquesa y voy a cruzar en la turquesa con el otro hilo y me va a quedar formada nuevamente una punta bajo el hilo que tengo al lado izquierdo coloco dos turquesas en el hilo de la mano derecha cruzo la última formando módulo de 4 vamos apretando bien vamos apretando bien y repito paso una pongo dos y repito el mismo paso paso nuevamente una y repito el mismo paso paso nuevamente una pongo 2, cruzo la última formo un módulo de 4 ahora el mismo hilo que estaba pasando el hilo que tengo acá, lado izquierdo me voy a pasar por una turquesa y la turquesa que tengo acá abajo ahí, coloco una turquesa y cruzo formo un módulo de 4 paso una turquesa que es la del cuerpo sería esta turquesa pongo 2 turquesas en el mismo hilo de la mano izquierda que pasé cruzo la última y formo un módulo de 4 paso una bien aquí voy a trabajar con este hilo pongo una turquesa 3 fusias dejo una me regreso por una coloco una turquesa y voy a bajar y voy a bajar me voy a pasar por esta turquesa pongo un módulo de queso ahí ahora ahí voy a colocar color naranja 3 naranjas dejo una dejo una subo una pongo una naranja pongo una naranja por esta turquesa luego esta y la de acá pongo un módulo de queso ahora ahí voy a colocar una turquesa y cruz para formar módulo de 4 me va a quedar así ahora ahí voy a poner nuevamente color verde claro entonces coloco 3 verde claro dejo una me regreso por una pongo una luego pongo una turquesa y cruzo con el otro hilo apretamos ahora en el hilo de la mano derecha pongo una turquesa y me voy a pasar por la turquesa del cuerpo que sería la última de las 4 que dije que íbamos a utilizar paso una con el otro hilo para que se encuentren los hilos y ahí amarramos y nos queda lista el ala bien para hacer el otro ala al lado de acá vamos a hacer lo mismo que hicimos en esta pero nos vamos a ubicar así de frente y coloco el hilo en esta perla que nos ubicamos igualmente módulo de 5 módulo de 3 acá módulo de 4 en estas 4 de acá paso la primera y no vamos a colocar hacia acá sino así de frente repetimos el mismo paso ponemos 2 un encalado luego una cruzo y repito módulos de 4 como pueden ver hacemos lo mismo repetimos lo mismo que hicimos la ala repetimos hacia acá luego en estas 4 y amarramos y así es como nos queda la otra ala como les dije nos ubicamos el lado del frente y entonces a un costado hacemos la ala igual que habíamos hecho acá igual que trabajamos acá lo volteamos y trabajamos hacia acá y hacemos el mismo procedimiento ahora vamos a hacer lo que es el pico para hacer el pico nos ubicamos en este módulo de 3 bajo una perla con el otro hilo voy a bajar por la turquesa y una blanca el otro hilo igual voy a bajar por la blanca la negra y la blanca y ahí voy a colocar una turquesa dos negras y voy a colocar mostacillas o chaquiras de 2 milímetros para que el pico nos quede fino y no se vea tan grueso 3 4 5 6 7 y 8 una vez que tengo las 8 voy a dejar una y me voy a regresar por las 8 por las 8 más una negra número 4 voy a helar coloco coloco una negra y una turquesa número 4 y estas serían las grandes y me voy a pasar por la blanca que tengo aquí por la negra y así es como nos queda el pico cortamos el hilo primero amarramos bien doble nudo y así es como ya nos queda listo el colibrio espero les haya gustado este vídeo compartan denle like suscríbase al canal si aún no se han suscrito no se olviden de activar la campanita para que le lleguen las notificaciones de los próximos vídeos les recuerdo que esta es una creación mía y pronto estaré compartiéndoles muchas creaciones más un gusto haber estado con ustedes y nos vemos en un próximo tutorial